Hola, ¿qué tal? Te habla el psicólogo Eunir Cázares y esta ocasión te voy a platicar al respecto de lo que son las generaciones copo de nieve. Si bien cada época de nuestra historia, cada situación, cada sociedad tiene características muy particulares, la cuestión con respecto a la generación copo de nieve tiene que ver mucho con esta clase de personas, esta clase de jóvenes específicamente, que de alguna manera están mostrando formas de conducirse muy particulares, sobre todo al respecto del trabajo. Distintas universidades en algún momento empezaron a observar ya en el ámbito laboral que muchos de los jóvenes que empezaron a trabajar a partir del 2010 hasta hoy en la actualidad, muestran ciertas características que pueden diferenciarse con respecto a generaciones anteriores. ¿A qué quiero llegar con esto? Me observaron que estas generaciones de alguna forma duraban poco en el trabajo o en periodos de seis meses, de un año, migrando a un trabajo, a otro trabajo y de alguna manera no sintiendo una estabilidad en términos económicos, en términos laborales como tal. Estas universidades, entre ellas la Universidad de Oxford, empezó a desarrollar un estudio al respecto de esto, encontrando datos muy importantes e interesantes, en el sentido de que los jóvenes regularmente no estaban buscando una estabilidad económica o no estaban buscando una pertenencia a la empresa. Lo que principalmente estaban buscando es precisamente desarrollar su proyecto de vida personal. Es decir, que si la empresa en la que trabajaban no estaba abonando a que ellos se sintieran realizados, se sintieran observados en el mejor de los términos, es decir, que les aplaudieran sus logros, sus desenvolvimientos, etc. Si eso no se llegaba a cabo, lo pasaban a otro trabajo. Esto empezó a marcar mucho la idiosincrasia que la juventud en la actualidad presenta al respecto de lo que es un trabajo. Ya fuera de esa dinámica en la que en un trabajo se buscó una estabilidad, un sueldo base, una cotidianidad y de ahí ese trabajo que sea hasta la muerte de alguna forma, como en generaciones anteriores, en la actualidad se busca una experiencia y se busca que el trabajo abone a mi proyecto de vida, que me sienta realizado, no tanto importando la cuestión económica monetaria, por lo que esto empezó a designar que las generaciones actuales tienen una forma de conducirse hacia el ámbito laboral muy particular. Y es aquí en donde se llega al concepto de la generación copo de nieve, porque de alguna manera esta analogía del copo de nieve pareciera a esta generación. Es decir, en esta generación se consideran las personas únicas como un copo de nieve, que no se pueden repetir un copo de nieve con otro, pero que también se pueden alterar y se pueden derretir a la menor alteración de la temperatura. Quiere decir que si no se sienten realizados inmediatamente una persona ahorita en la actualidad en su trabajo, inmediatamente cambian a otro. Por eso se cae en la parte de que probablemente la estabilidad no sea una cuestión que se desarrolle en este sentido. Sin embargo, también hay que decirlo que la crítica que se hace a esta noción de la generación copo de nieve es considerando que los empleos o la dinámica social no es equiparable a la de otros tiempos. Ahorita hay poca estabilidad en términos laborales. Los contratos se firman cada seis meses, tres meses, a veces hasta un año. Además de que contraer una vivienda es más complicado de lo que pudiera haber sido en generaciones anteriores. Pero lo que quiero señalarte el día de hoy es que precisamente son otras motivaciones las que nos llevan a obtener un empleo, a estar en una relación de pareja, a considerar si se tienen hijos o no con respecto a generaciones anteriores. Por eso en este caso es importante señalar que no podemos comparar generaciones anteriores con las generaciones actuales, ya que son condiciones totalmente distintas, pero en lo que con respecto lleva a nosotros, sí hay que identificar si estoy en una parte de la estabilidad o también estoy desatándome mucho en estar en el constante cambio. Esta es la aportación que te quiero llevar el día de hoy hacia contigo y espero sea de mucha utilidad. Nos vemos en una próxima colaboración. ¡Gracias!